¡Soldados, Patria, Muerte! ¡Fuerza, Ciencias! ¡Subversión y Constancia! ¡Viva, Viva, H.M.! Gracias, todo el mando, comandante. De esa manera, el presidente Morales recibió el parte correspondiente del regimiento de caballería brindada 2 Tarapacá. Ahora el presidente se dirige al palco oficial donde lo esperan otras autoridades para lo que será la entrega de esta infraestructura ubicada en un área de 1.468 metros cuadrados que consta de tres plantas. En la planta baja cuenta con un salón auditorio, oficinas del corregidor, marca Malku, Ceresi, agente cotonal, unidad sanitaria, almacenes y baños para mujeres y hombres. En el primer piso contempla oficinas de los concejales y del presidente del Consejo Municipal, sala de sesiones, ambientes para la central Bartolina Siza y central agraria y oficinas de control social. Esta importante obra tuvo la inversión de 2.696.000 bolivianos, recursos que salieron del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. La población de este municipio se dedica a la crianza del ganado vacuno, ovino y bovino y contribuye con su principal actividad económica. La actividad agrícola se basa en el cultivo de papa, quinoa, yaba y zanahoria destinadas principalmente al consumo familiar. La actividad agrícola se basa en el cultivo de papa, quinoa, yaba 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 yaba. De esta manera iniciamos con el programa preparado para el día de hoy. Con la venia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano presidente Evo Morales Eima, damos el inicio del acto de la entrega de la construcción de la Casa del Gobierno Autónomo Municipal, Valdobalivian, Tumarapi. Como primer número tenemos el himno al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a invitar al regimiento Tarapacá para que interprete y nos acompañe este himno sacrosanto de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Sombreros, por favor, hermanos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos palabras de bienvenida a cargo de la autoridad de Central Agraria de Marca, Tumarapi, Gilata Darío Rivas. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver nuestro hermano Ivo Morales, ahí va. Ha hecho muchas obras y nueve departamentos también en las provincias. Hemos visto en mediante televisión, hermanos. Por eso nosotros sentimos orgullo al ver el hermano Ivo siempre va a gobernar hasta 2025, hermanos. Y de eso tenemos que superar. ¡Llevo, levo, 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 levo! Por eso en este momento he respetado a Gerardo Ivo Morales, nosotros, los hijos, las hermanas, al ver a vos, muchas gentes, hermanos, también, usted siga adelante, nosotros somos su menor, nosotros vamos, hasta último vamos a apoyar. Estos días si estás pasando, vamos a apoyar, hermano Presidente. Por último quiero decir, hermanos, siempre nuestro indígena gobernador está presente. siempre tenemos que felicitar, hoy nos sentimos orgullo, hermanos. Siempre, estos días, ha habido unos problemas, hasta último nosotros vamos a seguir. Y de ellos, hermanos, autoridades, por esta expresión voy a dar una jayaya. ¡Hayaya, nuestro Ivo Morales Ayma! ¡Hayaya! ¡Hayaya, provincia Pacaje! ¡Hayaya! ¡Hayaya, apartamento La Paz! ¡Hayaya! ¡Hayaya, proceso cambio! ¡Hayaya! ¡Hayaya, Bartolina Ciza! ¡Hayaya! ¡Hayaya, Topacatare! ¡Hayaya! Gracias por atención prestada. ¡Hayaya! ¡Hayaya! ¡Hayaya, proceso de cambio! ¡Hayaya! ¡Hayaya, no está solo! ¡Hayaya, no está solo! ¡Hayaya, estamos solo! ¡Hayaya! ¡El Santo Pueblo presente! Ya, así de esta manera, vamos a continuar con nuestro programa preparado. Como tercer número, tenemos palabras de circunstancia a cargo del hermano Gilata Ejecutivo de la Provincia Pacajes, Gilata Genaro Tancara. Jumaroa, Aru, Choratat Gilata, Arstabayama, Gilata Ejecutivo. Bien, en primer lugar, hermano Evo Morales Ayma, Presidente Constitucional del Estado Plurianzalón de Bolivia. Bienvenido, hermano Presidente. Para empezar, jalea el proceso de cambio. Jalea nuestro Presidente Evo. Jalea la Agenda 2025. Bien, hermanos presentes, quiero dar la bienvenida a nuestro Presidente, a nuestro Ministro Cocarico, a nuestra Asambleísta, nuestro Alcalde Néstor, presente, a nuestros alcaldes de los ocho municipios, a las concejales, concejales de los ocho municipios, a los 21 marcas de la provincia Pacajes. Entonces, en esta oportunidad, me siento muy orgulloso al recibir en este lugar, Quirón Patrio de la provincia Pacajes, Tumarapi, sexta sección municipal de la provincia Pacajes. Jalea el proceso de cambio. Jalea nuestro Presidente Evo. Patria o muerte. Patria o muerte. Jalea el proceso de cambio. Guerreros, reciba un saludo cordial de parte de la provincia de Pacanjes. Hermanos presentes, para nosotros es un orgullo tener un presidente indígena acá en Tumerape. Quiero decirles a todos ustedes, hermanos presentes, hermanos presidentes, la verdad que la provincia de Pacanjes está unida juntamente con nuestro presidente Evo. ¡Jalele nuestro presidente Evo! ¡Jalele el proceso de cambio! ¡Jalele 2025! En esas circunstancias, hermano presidente, también quiero hacerle conocer las necesidades que tiene también la provincia de Pacanjes. Principalmente, tenemos las necesidades de la carretera vía oceánica Patacamaya-Nazacara. Queremos su orden para que usted diga a la ABC para que podamos empezar de una vez esa construcción, hermano presidente. ¡Hacias, hermanos Pacanjes! También, otra necesidad que tenemos en la carretera 107, F-19, que conecta de Viacha hasta Charaña. También está el proyecto listo, señor presidente. Queremos también que de una vez se discute esa obra, hermanos, presidente. También tenemos necesidades en el aspecto de la educación, señor presidente. También tenemos necesidades en la salud, la implementación del SUS en la provincia de Pacanjes y tener nuevos ítems para la salud, hermano presidente. Nosotros de la provincia de Pacanjes también carecemos de proyectos, especialmente nos faltan agua. Y para eso, nosotros queremos que nos colabore en el Diego. Hermano presidente, hermanos de la provincia, sabemos que nuestro presidente está trabajando bastante. Por eso que tenemos muchos proyectos como el tema Miagua, Mi Diego, UPRE. Criar dos programas como, por ejemplo, Acceso. Por eso, ¿por qué no tiene que seguir adelante? Tiene que seguir siendo presidente de Bolivia, queridos de Amparos. ¡Jaleña nuestro presidente Evo! Por eso que les quiero recordar, hermano presidente, gracias por lo que está haciendo por la provincia de Pacanjes. No es suficiente, pero se está trabajando. Por eso que hay que estar contentos y por eso nosotros, hermano presidente, la provincia de Pacanjes siempre va a estar contigo. Siempre, a todas, cueste a lo que cueste. Por eso también quiero decirles, hermano presidente, en los proyectos colaborenos. Siempre la provincia de Pacanjes es vulnerable en todo aspecto. Entonces, de esa manera, quiero, señor presidente, nos colabores. Así también, quiero decirles, hermanos pacanjeños, prácticamente el 20 de octubre se ha ganado en las elecciones. En las elecciones hemos ganado lo que corresponde más del 10%, más como 700 mil votantes, y eso es nuestro ganador, presidente Evo, 2025. Y por otro lado, hermanos pacanjeños, quiero decirles, de que estamos en estado de emergencia. Aquellos señores, los zánganos, los chupasangres, como es el señor Mesa, como el cívico de Santa Cruz, no quieren reconocer estas elecciones. Y nosotros, como campesinos, como provincia de Pacanjes, tenemos que defender a toda costa estos votos que realmente ha ganado nuestro presidente Evo. Y por eso, yo les voy a rogar, hermanos, estamos en estado de emergencia. Cualquier momento vamos a declarar la movilización donde corresponde para defender a nuestro presidente Evo. Hermano presidente, quiero decirles desde aquí, como autoridad máxima de la provincia Pacanjes, de que nosotros estamos con usted, hermano Evo. Por eso, hermanos pacanjeños, tenemos que estar unidos. Porque esta gente de la derecha quiere regresar para saquear nuestros recursos, para apoderarse otra vez de nuestros recursos que tanto sangre y luto nos han costado para recuperar. Y por eso, nosotros no tenemos que dejarnos, y no nos vamos a dejar a nuestro presidente Evo. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Evo! ¡Evo no está solo, carajo! 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 Bien, hermanos presentes, para terminar, prácticamente, yo lo felicito, le agradezco a nuestro presidente Evo, que está aquí presente, un representante genuino de la gente trabajadora, de la gente empobrecida, que ahora Bolivia, ¿cómo está ahora? Bolivia, ahora, se conoce por todo el mundo, gracias a quién, gracias a nuestro presidente Evo. Antes, ¿cómo era Bolivia? Bolivia, Bolivia no la conocía nadie en el mundo, pero ahora, un presidente indígena, ¿cómo está sacando a nuestro país? Eso es lo lindo, y por eso, nosotros, tenemos que seguir apoyando, y vamos a seguir apoyando, hermanos. Para terminar, hermanos, hermanos, hermanos presentes, hermanos pacajeños, ayudadme a decir, ¡Jayaya, nuestro presidente Evo! ¡Jayaya! ¡Jayaya, proceso de cambio! ¡Jayaya! ¡Jayaya, la agenda 2025! ¡Jayaya! ¡Jayaya, la provincia pacajes! ¡Jayaya! ¡Jayaya, nuestros alcaldes de los ocho municipios! ¡Jayaya! Muchísimas gracias, hermanos presidentes. ¡Jayaya, de luz, pacalcayanes, y la ejecutiva provincial, juzgado! Así de esta manera, hemos escuchado las palabras de nuestro Ejecutivo Provincial de la provincia Pacajes. Le agradecemos al hermano, acá está nuestro hermano Evo Morales, acompañado del hermano ministro, hermano César Cocarico, hermana asambleísta, hermano alcalde municipal, hermano central agraria, alcaldes, alcaldesa de los ocho municipios, de las 21 marcas, hermanos ejecutivos. ¡Bienvenidos, hermanos! Vamos a continuar con el cuarto número, poesía, a cargo de un estudiante de la unidad educativa, Antofagasta, Gizcajilata, Iván Pozo Pati. ¡Bienvenidos, hermanos! Y de Mani y Lampu, los nevados más altos del mundo, Titicaca, lago sagrado de Bolivia y la madre tierra de los bolivianos, en este momento, de los días les pedimos, ayúdenos, danos poder, danos sabiduría para encaminar a paso firme a Bolivia. ¡Ah! Ustedes dirán, ¿quién es ese pequeño provinciano? Soy provinciano, ¿y qué? Pero no me arruinzo, señores, soy patajeño de nacimiento y boliviano de corazón, con orgullo les digo, soy morenito, color de la tierra, soy el presente y el futuro de Bolivia. ¡Ah! ¡Ay! ¡Guy de Marquipacha! ¡Hajanja, ajanjá ahora un tinto! ¡Caoquíncaracpacha! ¡Tupacadari, chatonar subebaste! ¡Caoquíncaracpacha! ¡Vartolinos, issa! ¡Vormina, gobibaste! ¡Pokazo es que tean y de chá! ¡Risa! ¡Eh! ¡O morales! ¡Chachanja, puché esquíva! ¡Oh! ¡Es que no lo nos llaman! ¡Suscríte! ¡Vamos! 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 ¡V Caja, Yanafcañani, Chama Chirañani, Camasa Amuyo Chirañani, Ucata Uiñaya Jiguasa, Marcaza Amna Casiñesa Taki. Por eso les digo a todos los bolivianos, nos formemos, hombres y mujeres, dignos, consecuentes y revolucionarios, porque en Colla Suya Marca se necesitan personas que amen a su pueblo, personas que trabajen por su país, personas que presten servicio al pueblo. No necesitamos traidores ni vendepatrias como Carlos Mesa y los aliados a las imperialistas. ¡Jala, Gilata, Presidente Evo Morales Salma! ¡Jala, Municipio de Aguardo Bolivian! ¡Jala, Provincia Pacajes! Muchas gracias. ¡Jala, Bolivia! ¡Jala, Presidente Evo Morales Salma! ¡Jala, Bolivia! Como número 5 tenemos palabras de agradecimiento a cargo de la asambleísta departamental, Cullaquita Asambleísta Bárbara Queso, ¡Axaru Macatadima! ¡Jala, Micrófonos! Con la bella de hermano Presidente Evo Morales Salma, hermano alcalde Néstor Rojas Sayuco, hermano ejecutivo de Tupacatari, hermana ejecutiva de Bartolina Siza, hermanos alcaldes de otros municipios de provincia Pacaje, hermanos comité ejecutivo de Bartolina Siza, hermanos centrales agrarias, y a todos y a todas exautoridades, ¡muy buenas tardes! ¡Hermano Presidente! ¡Jala, Micrófonos! ¡Jala, Micrófonos! ¡Jala, Micrófonos! ¡Jala, Micrófonos! hermano presidente provincia apartamento de la paz presidente a cabeza de ejecutivo provincial a cabeza de la mano ejecutiva de Bartolín a ciencias maya quitarla maya avance a cien y han y la sabaita para dar mano presidente acaba humana caro nada kaha taquini wa unukta cieny provincia pakaje okatwa stanga sarpa naka arana kaha huasara kiportin puhani huasara apna kestas pati kona mati huban a kaha nyawa mantani moony lapas yak aca sedeli lapas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano Presidente! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 de circunstancia del Honorable Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Valdobalivian, Gilata Néstor Justiniano Rojas Sayuco. Bien, con la venia del señor hermano presidente, hermano ministro, hermana asambleísta, hermanos alcaldes, coro coro, callapa, hermanos concejales, hermanos, autoridades originarias, hermano ejecutivo, ejecutiva, sus comités y sus miembros, así también a toda la población en general, permítanme expresarme unas cuantas palabras. Hermano presidente, ya lo han dicho con todo coraje, con todo camasa, con toda fuerza, de que nuestro hermano presidente no está solo. Hermano presidente, para su conocimiento, le informo que en el municipio de Valdobalivian tres gestiones consecutivas se caracteriza ser del proceso de cambio. Asimismo, en estas elecciones, hemos ganado con un 87% a los neoliberales. Eso es muestra de que nosotros, como municipio de Valdobalivian, marca a Tumarapi y sus cuatro años, estamos contigo, con usted, hermano presidente. Ya lo han dicho, el hermano Evo no está solo. No simplemente con el municipio de Valdobalivian, así también diferentes municipios de provincia de Apacajes, estamos con el hermano presidente. No le vamos a dejar nosotros, hermano presidente, pensarán que estos ladrones, mendigos, corruptos, nuestros hermanos presidentes, quieren venir a desfalcar, a saquear, a vaciar nuestra patria. No nos dejemos confundir, hermanos y hermanas del municipio de Valdobalivian y todos, hermanos presentes, municipios, hermanos vecinos, son nuestros enemigos y lo han sido siempre. Quizás quieren confundir a nuestras juventudes con sus falsas demagogías que predican. Hermanos y hermanas, no es el momento, nosotros ya estamos despiertos. Ahora, después de hace tres décadas atrás, 70, 80, 90, lo que nos han hecho no podemos olvidar. No podemos olvidar los saqueos que nos han hecho. No podemos olvidar la fila por el gas, por el querosén, por el pan, el mendigo que hemos pasado. Ya estábamos casi colonizados, pero ahí vuelve nuestro hermano presidente para descolonizar juntamente con sus seguidores. Hoy ya somos despiertos. Sé que me están viendo en todo el estado provincial de Bolivia este mensaje, se los digo a los grandes corruptos, en especial a Mesa. ¡A Camacho! ¡A Camacho! ¡A Camacho! ¡A todos esos corruptos que hoy día nos quieren arrebatar el voto del pueblo! haciéndonos creer, primero piden auditoría. Cuando se acepta auditoría, piden que se anulen las elecciones. Para nosotros se considera, al menos para mí, un niño viejo con pensamiento de un niño Carlos Mesa. eso es lo que es, hermanos. Con estas palabras simplemente es una reflexión. También quiero destacar, hermano presidente, los logros, los beneficios que en su gestión hemos recibido. los miaguas no podemos olvidar. Nos ha equipado de ambulancias, nos ha equipado de maquinarias, viviendas de la Agencia Estatal de Viviendas. Asimismo, proyectos UPRE, MIRRIEGO, tantos proyectos que muchos más en otros municipios de acuerdo a sus diversidades se ha promovido, hermano presidente. Por eso, como alcalde, estamos juntamente con mis autoridades felices, contentos. Sí que hay necesidades todavía, pero estamos seguros porque hoy es electo nuestro hermano presidente democráticamente y vendrán más proyectos para diferentes municipios. para diferentes sectores, para las organizaciones sociales, ahora y para las juventudes. Me faltan palabras para exaltar, resaltar, hermano presidente. presidente. No quiero ser extensivo, ayúdenme a decir unas cuantas hallayas en agradecimiento que hoy celebramos la entrega de la Casa Consistorial con un monto de 2 millones 696 mil bolivianos. Una Casa Consistorial, hermano presidente, que alberga todas las organizaciones sociales. Quiero decir que dentro de este Casa Consistorial funcionan las oficinas de la Central Agraria Marcamalco, Subcentral, Bartolinas, Educación, Deporte y todas las instituciones organizaciones vivas. Por eso, hermanos, tenemos que negociarnos y agradecerles también a todos los hermanos que nos han visitado. Tal vez un poco a destiempo, si no, quizá esta plaza estaríamos llenando. Para terminar, hallaya nuestro hermano presidente Evo Morales Aima, hallaya Provincia Pacajes, hallaya hallaya Departamento de la Paz, hallaya nuestro hermano ministro César Cocarico Llana, hallaya nuestros hermanos autoridades políticas visitantes, muchas gracias por la atención de hermanos. ლ ¡Ā ¡Ā ! ¡Ā ! ¡Ā ! ¡Gracias! 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 Prosiguiendo con el programa, como número 7 tenemos un número musical, danza tarqueada a cargo de la marca Tumarapi. ¡Gracias! 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 ¡Lego! 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 La rita llana y gilanaca, o alizuma, acá conjunto, tarqueada, upanacaja, y la rita llana y gilanaca, y la llana tarqueada, acá, y la tarqueada marca tubarapi. Ucamasti, Hichaja, Puriñaníwa, Conateja, Hachajilata, presidente constitucional elegido para la gestión 2025, Gelata, Ivo Morales, Ayma, Joparúa, Aruchurañani, Hachajila, Marcaer, Pajariri, Humankibaru. ¡Gracias, hermanos y hermanos de Maldo Ballivian, hermano César Cocarico, nuestro ministro de Desarrollo Rural de Tierras, hermano asambleísta departamental, hermano alcalde, concejales, alcaldes que acompañen este acto, hermanos dirigentes sindicales, profesoras, profesores, estudiantes, autoridades originarias de la provincia de Apacajes, a todas y a todos. Por segunda vez visitamos al municipio, cuando llegué por primera vez me sorprendí cuando me informaron del nombre que lleva nuestro municipio, Maldo Ballivian. Les saben que no solamente ha habido malos militares, hubo buenos militares en el pasado, entre ellos hermano Gualberto Villaruel y el capitán Baldo Ballivian, habéis sido su edecán, y a juntos, a los dos colgaron, es parte de nuestra historia. Recordamos desde el pasado, hermanas y hermanos, con seguridad, lo que quieren es volver grupos que nunca entendieron la situación social de nuestra querida Bolivia, que nunca en el pasado entendían que, o sabían que, era importante los derechos de todas y todos. Por tanto, ha habido tantas luchas, sublevaciones, rebeliones, contra grupos dominantes en toda Bolivia, en toda América Latina. Hermanas y hermanos, después de tantas luchas, nos organizamos un instrumento político. Yo me acuerdo perfectamente cuando impulsamos, en algunos años, casi cada departamento también es un instrumento político. En Trópico, perdón, en Cochabamba era ACP, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. La Paz, los dirigentes impulsaron CPO, Consejo del Poder Originario. En Norte de Potosí, era MOB, Movimiento Originario Popular. En Santa Cruz era, uno, Unidad de Naciones Originarias. Un gran congreso hemos consensuado, que se llama entonces, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Y recordar esta historia, hermanas y hermanos, porque intentamos que este instrumento político por la soberanía de los pueblos sea reconocido por la ex... ex Corte Nacional Electoral, que nunca nos reconocieron. Después, ex vocales, a mí me informan, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, nunca aprobaron la legalidad de nuestro instrumento político. Había un movimiento político llamado MAS. Su dueño, yo diría, doctor David Áñez, nos regaló, nos adaptamos, y así participamos legalmente con MAS. Y cuando llegamos al gobierno, recién incorporamos legalmente el IPCP. Hasta en eso nos marginaron, hasta eso nos discriminaron, yo diría, hermanas y hermanos. Pero lo que nunca, por primera vez, gracias a la unidad del pueblo boliviano, nuestro instrumento político, es el instrumento político más grande desde la fundación de la República. Y con resultados tan importantes en la parte económica, en la parte social, y además de eso garantizamos la estabilidad política, el crecimiento económico. Queridos hermanos, hermanas, profesores y profesores, profesionales presentes acá, después de que recuperamos la democracia, que es el mejor momento que estamos viviendo con nuestro proceso de cambio. antes no había ese resultado. Hermanas y hermanos, otra vez en las elecciones, ganamos en la primera vuelta a las elecciones, ¿qué pasó finalmente? Yo sigo convencido, por más que hubieran ganado con más del 50%, más del 60%, igual hubieran desconocido los resultados. ¿Y saben por qué, hermanas y hermanos? Lamentablemente, algunos grupos, yo digo, que no aceptan que en los movimientos sociales, sindicalistas, el movimiento campesino, indígena originaria, administriamos, administremos mejor que ellos. Eso no acepta. Tenemos tantos datos, económicos, sociales, temas productivos, obras, como una envidia, a otra vez cinco años más, se preguntan ellos, como sea perjudicar y perjudicar, y ahí inventan tema fraude. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la denuncia de fraude es el verdadero fraude. Si ellos han hecho fraude, nosotros humildemente dijimos, entonces, que venga organismos internacionales para hacer una auditoría electoral. no tenemos nada que ocultar, que vengan, yo decía, cuando escuché decir que hay fraude, vengan, así como la OEA o las Naciones Unidas, a contar si es posible voto por voto, acta por acta, mesa por mesa, aunque es duro el trabajo, pero dice ahora, ya no quieren fraude, ya no aceptan, ya no dicen fraude, además de eso, no tienen ninguna prueba para presentar, quieren nuevas elecciones, después de pasar por las nuevas elecciones, dice ahora golpe, Evo, que renuncia. A ver, el día estamos concentrados, con miles de compañeros, muchas gracias por acompañarnos a todas y a todos, que renuncia, aquí es hacer cumplir la Constitución Política del Estado, hacer respetar el voto del pueblo boliviano. El gran problema que tienen algunos grupos que no aceptan el voto del movimiento indígena, el hermano alcalde nos informa que hemos ganado con 87%, desconocer ese voto es no respetar la Constitución y especialmente no reconocer al movimiento indígena originaria. Hermanas y hermanos, yo solo digo, pueden intentar engañar al pueblo, mentir al pueblo, pero tan importante la unidad para seguir con nuestro proceso de cambio. En mi experiencia personal, si alguien de acá en futuro quiere hacer política, tiene que ser fuertes y valientes. Además de eso, hermanos y hermanos, estar con la verdad y con la honestidad y finalmente estar con el programa del pueblo y no con el programa del imperio. ¿Por qué le digo esto? Porque en algún momento yo me preguntaba ¿por qué un campesino y sin formación académica él llega a la presidencia? Revisaba, revisaba el pasado y ahí llega a esa conclusión que es tan importante la verdad y la honestidad a papás, mamás, abuelos. Hay que orientar a las nuevas generaciones. Segundo, hermanas y hermanos, ¿por qué hay que ser fuerte y valiente? Se saben, por Bolivia aguantamos tantas acusaciones, tantas mentiras, tantas humillaciones. Claro, duele, pero aguantamos todo por nuestro proceso de cambio porque nuestro proceso de cambio ha demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. Entonces, aguantar, aguantar todo por nuestra querida Bolivia. Como nuestros abuelos, yo me acuerdo cuando era niño, los abuelos decían, la mentira tiene pata corta. Se termina eso. Todavía estamos aguantando tantos problemas. Lo que más duele también, ¿cómo es posible que vuelva el racismo? Instigan al odio, al desprecio. Y lo peor, como decía a mediodía, hermanas y hermanos, usan la religión para humillación. Usan la religión para la discriminación y no entiendo eso. Oran para hacer odiar. No entiende eso. Yo sigo convencido de la religión, pero así es como una reconciliación. La religión es bendición para mí. Somos católicos, algunos evangélicos, algunos metodistas, es un derecho ahora. Ahora, todas las iglesias, gracias al pueblo boliviano, están reconocidas por la constitución. Antes solamente se reconocieron desde la religión. Ahora no hay religiones o iglesias clandestinas, todos reconocidos. yo solo digo hermanas y hermanos de acá a poco tiempo seguramente las nuevas generaciones juzgarán, evaluarán qué momento estamos viviendo. Pero también convencido tantas luchas hemos ganado no es que por primera vez hay golpes de Estado y nuestra gestión en el 2008 ya empezaron con el golpe de Estado. Derrotamos ese golpe de Estado. todo unidos, organizados, movilizados por nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos yo saludo los gritos de aviento de ustedes. Nunca me he sentido abandonado por ustedes y van a seguir trabajando como decimos hasta ahora porque como alguien decía somos de un pueblo trabajador. Hermanas y hermanos nuevamente saludar la presencia de ustedes al niño que ha recitado me ha sorprendido será su profesora profesor su papá mamá esta linda poesía casi me hace llorar me he pedido me dijo saludar a su papá su profesor su profesor felicidad del profesor un aplauso para el profesor al niño vamos a mandar una computadora para que siga estudiando hermanos y hermanos hicimos algunas obras acá preguntaba el hermano alcalde que más falta coliseo vamos a construir un coliseo para nuestro municipio tiene seto sintético la linda obra estamos inaugurando ahora como se llama la casa municipal camino pacajes vamos a seguir revisando los proyectos hermanas y hermanos en tema camino lo que nunca hicimos a ver me acuerdo espero no equivocarme cuando llegamos al gobierno apenas en toda Bolivia había un poquito más de mil kilómetros de camino pavimentado hasta diciembre del año pasado construimos cinco mil trescientos kilómetros de camino pavimentado ahora está en construcción algunos terminados está hablando de datos de diciembre del año pasado estaba en construcción dos mil setecientos kilómetros puentes el oriente boliviano un solo puente cuesta como veinte millones de dólares veinticinco millones de dólares si un río grande como río madre de dios río Beni falta en río Mamoré muy pocos puentes faltan construir ahora tenemos el tramo más grande que tenemos que construir camino es de Trinidad Boeramerín seiscientos kilómetros después no hay tramos tan grandes como esto como ese camino Trinidad Boeramerín Brasil hermanas y hermanos he impedido acá hacia Pacaje ese es yo quiero decirles hermanas y hermanos Patacamaya Corocoro hacia Pacaje mi gran deseo sabes hermanas y hermanos hay los importadores y exportadores van a ganar tiempo van a ahorrar combustible y van a ganar más plata a los importadores y exportadores es un plan que hicimos no sé cómo está el proyecto vamos a seguir revisando hermanas y hermanos en la construcción de esta clase de caminos hermanas y hermanos con estas pocas palabras queda inaugurado nuestra unidad nuestra casa consensorial hermanos y esperamos que pueda prestar servicio a la comunidad creo que es hermanas y hermanos muy grande la casa municipal para el municipio preguntaba cuántos habitantes tienen 5 mil habitantes estamos preveniendo para que siga creciendo la población y que atienda demandas entiende este problema hermanas y hermanos hacia frontera es como una paralela que estamos construyendo estamos terminando hacia Ito 4 Ito 4 paralelo a Terno y Conclusiones y Caminos esperamos que nuestra economía siga creciendo para atender esta demanda que tiene el pueblo boliviano hermanas y hermanos muchas gracias queda inaugurado nuestra casa municipal y ayúdenme a decir que viva el municipio Baldo Baglivián que viva la paz que viva y que viva nuestro proceso de cambio muchas gracias de esta manera amigos de todo el país se realiza la entrega de la casa de gobierno del municipio Waldo Baglivián acá en la provincia Pacajes gracias al modelo económico y social implementado en los últimos 13 años y gracias al programa Bolivia Cambia Evo Cumple el presidente Morales logró entregar modernas y similares infraestructuras a lo largo y a lo ancho de todo el país el objetivo de esta casa de gobierno es de agilizar facilitar y brindar la comunidad de realizar diferentes trámites y transacciones a los más de 300 a las más de 300 familias de este municipio y de poblaciones aledañas esta infraestructura y moderna este moderno edificio está edificado en 1468 metros cuadrados y consta de diferentes oficinas de esa manera el presidente Morales realizó el descubrimiento de la plaqueta oficial además ahora a continuación va a realizar la talla correspondiente ahora realiza el corte de cinta y ese el recorrido correspondiente a las modernas oficinas cuales estarán habilitadas a partir de hoy para que todos los pobladores de este municipio puedan contar con estas oficinas y puedan realizar la transacción y trámites en diferentes instancias tales como el servicio de registro civil para que todos aquellos pobladores que no tengan algún carnet o cédula de identidad puedan realizar este trámite de manera mucho más fácil y más segura y de manera mucho más ágil además de esta oficina también se cuentan con otras instancias como la de la central Bartolina Siza la cual está habilitada con el objetivo de que todas las personas y mujeres puedan hacer llegar cualquier tipo de trámites hasta este lugar también está habilitada la central agraria para que los pobladores que tengan dificultades con sus chacras y otros lugares de agropecuaria puedan llegar hasta este punto y realizar trámites en el caso de sufrir algún tipo de pérdida ya sea por ya sea por objetivos del medio ambiente la provincia se encuentra ubicada al extremo suroeste del departamento de la paz en la provincia pacajes limita al norte y al este con la provincia aroma al sur y al oeste con el municipio coro coro el paisaje fisiográfico está consolidado por llanuras y colinas con honduras suaves tiene un clima frío y con temperatura de aproximadamente dos grados centígrados el presidente morales recalcó en su discurso de que gracias a la política de los últimos 13 años el gobierno puede realizar la entrega de obras similares a la de la misma gracias a esto el país puede cambiar y favorecer a todos los habitantes que habitan en los nueve departamentos esta obra demandó una inversión de más de 2 millones 696 mil bolivianos y cuenta con diferentes oficinas las cuales estarán admitidas a partir del día de hoy para todos los pobladores de más de 5 mil personas que se ubican en esta localidad además de otros municipios que se encuentran en municipios albaños a este lugar la construcción del inmueble beneficia a todo el municipio Waldo Vallivian su ejecución tuvo una inversión de 2 millones 696 mil bolivianos provenientes del programa Bolivia Cambia Evo cumple del ministerio de la presidencia esta infraestructura cuenta con tres pisos en los cuales están habilitadas diferentes oficinas en la planta baja tiene un salón auditorio para que todos los pobladores puedan realizar reuniones de manera mucho más cómoda además de oficinas del corregidor del mar camulco y de cereci agente cantonal y unidades sanitarias además cuenta con almacenes y baños para mujeres y hombres de toda la población en el primer piso contempla oficinas de los concejales y del presidente del consejo municipal para que ellos puedan atender a todos los pobladores de manera más oportuna y mucho más eficaz la sala de sesiones y ambientes para la central Bartolina Siza y la central agraria y oficinas de control social están ubicadas en el segundo piso comprenden de despachos para el alcalde además de oficinas para el secretario municipal la asesoría legal para que todas las personas que realicen o que tengan un trámite legal puedan acudir hasta esta instancia además de una unidad técnica entre otros ambientes se trata de más de 500 familias que llegaron hasta este punto para demostrarle el apoyo y el agradecimiento al primer mandatario de esta manera ellos festejan la inauguración de esta moderna infraestructura la cual como lo repetimos y lo recalcamos tiene la finalidad de agilizar facilitar y brindar la comunidad para realizar los trámites correspondientes para todos los pobladores de este municipio y de otros aledaños el presidente también destacó que gracias a la política económica y a la estabilidad política que se tiene en el país este tipo de obras pueden ser realizadas y ejecutadas como modelo económico de esa manera se ha desarrollado la moderna e infraestructura se ha entregado en el municipio de Guadalajara con estas imágenes nos despedimos de ustedes muchas gracias por su atención buenas tardes jamás te ellos pagar aquí la nada que la canata se oye a los dedos nuestras tarjas salgan de sus casas las tarjas salgan de sus casas salgan de sus casas